La violencia en casa puede destrozarte la vida, física o emocionalmente. Sin embargo, hay mujeres que aún en su sexta década la siguen padeciendo. Un estudio realizado por la Universidad Pontificia a comillas en Madrid recogió información que nos obliga a mirar con mucho detalle la forma en que muchas mujeres adultas mayores siguen padeciendo violencia por parte de su pareja actual o de su ex marido. Esta encuesta se realizó en todos los centros de mayores en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid incluyó a 830 personas, de las que el 80% eran mujeres. De allí, 4 de cada 10 mujeres mayores conocían algún tipo de violencia de pareja, ya fuera de manera personal o de amistades. La violencia psicológica y económica resultaron las más relevantes. Por cuestiones de edad, muchas de estas mujeres tienen estados de salud precarios, lo que las hace más vulnerables. Su edad también reduce sus redes de relaciones. Algunas tuvieron hijos, otras no. Esto hace más difícil separarse de la pareja, aunque la maltrate. Ellas reportan no tener a nadie ni a dónde ir. La situación se agudiza en zonas rurales. En esta investigación, se detectó que la mujer adulta mayor tiene dos tipos de agresores. Su cuidador, por un lado, y su esposo, por el otro. Aunque, algunas veces, el marido cumple ambos papeles. Se comprueba, asimismo, que la ayuda está más estructurada para mujeres jóvenes, quemaduras, que sufren violencia. Hay muy poca experiencia para auxiliar a las adultas mayores. Y paradójicamente, en muchos casos, después de lustros de maltrato, ellas tienen que cuidar a sus agresores en los años finales de su vida. La violencia deja consecuencias en sus cuerpos y en su salud, tanto física como mental. Viven disfunción sexual, trastornos del sueño y la alimentación, ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresión, intentos suicida, por citar algunas. Por lo regular, las mujeres mayores de 50 años, víctimas de violencia marital, no piden ayuda. ¿Y por qué no piden ayuda? Por una serie de ideas que escuchan desde que nacen. Porque son las únicas responsables de que la familia se mantenga unida. Porque piensan que la violencia es un asunto privado. Porque no saben a dónde dirigirse. Porque no confían ni en la policía ni en la justicia. No quieren denunciarla porque temen que la violencia aumente. No queremos quedarnos solo con los datos fríos. Queremos invitarles a reflexionar y a integrar a estas mujeres en nuestro trabajo cotidiano. Así como ahora, en muchas partes del mundo, cerramos filas contra el abuso sexual y el acoso. Así como nos manifestamos por la libre decisión sobre nuestros cuerpos. También tenemos que ver lo que está pasando con estas mujeres que todavía no han aprendido a hablar de este doloroso y cruel tema. La violencia de sus parejas de vida en la vejez.